Plataformas virtuales, ¿no? Entonces, entre las plataformas más utilizadas vamos a tener las siguientes, ¿no? La muestra de estudios sobre la cual se investigó está constituida, dice, por 460 profesores universitarios panameños que utilizan las siguientes plataformas de aprendizaje virtual, donde educativas se ubican en el segundo puesto luego de Mutle. Ya, pero esta educativa, por ejemplo, ahí tengo unas diapositivas que son, pero, este, ¿no? De comparación, etcétera. Más o menos te puede costar unos 300 dólares este año, ¿no? Ya, el Mutle es primero, el Google Classroom, que lo hemos estado utilizando siempre, es un 15%. Ahora también, ¿no? Vamos a ver dónde vamos a manejar esto, ¿no? Porque he estado revisando la plataforma virtual y solo archivos de 2 megas nos permiten subir, ¿no? Ya, este, en nuestro, en el Mutle de nuestra, de nuestra ola virtual, ¿no? En Microsoft Teams, 14%, Canvas, 14%, Chamilo, 13% y el Schoology, ¿no? 5%, eso son, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, educativa sí está un poquito más menor, ¿no? Por eso se asurra ya aquí, ¿no? Ya. Tiempo de uso 2.79, ¿no? El nivel de dominio, ¿no? Tienen un 3.14, ¿no? Ya, este, es como, como se evalúa, ¿no? A los, a los, a las personas que han estado utilizando este software. Este es parte de un artículo, ¿ya? Ahora, este, por ejemplo, también he visto una tesis doctoral. Ahora, pues, por la pandemia se ha acelerado la utilización de plataformas virtuales, ¿no? O sea, se ha visto la necesidad de que tengamos que, este, ¿no? Utilizar este tipo de herramientas. Quizás hace miles, ¿no? Que existen, ¿no? Que existen esto. Está desde el 2004, cuando yo estaba en el, en el Cusco, teníamos estas plataformas virtuales, ¿no? Antes incluso ya habían aparecido, pero no, no utilizados mucho, ¿no? Incluso, este, todo se manejaba con folders para los, para los trabajos, ¿no? Entonces ahora, este, es, este, mediante, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora más bien, este, ¿no? Todo es con el, con, con ambientes virtuales, ¿no? Se está manejando. Pero fíjense todo lo, lo que tenemos, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, educativa, ¿no? Ya al final podemos chequearlo, ¿no? Entonces, estas diapositivas también se las voy a dar. Todavía no lo he subido porque, ah, pues, les mandé a WhatsApp, ¿no? La, el sílabos, ¿no? Este, esto no lo he subido todavía porque, vamos a arreglar todavía, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Entonces, este es educativa, ¿no? Tiene un demo en live, y como se pueden dar cuenta, aquí ya tiene un solicitar presupuesto, ¿no? Ya, eh, bien. ¿No? Entonces, el MUTLE, pues, es el rey de las, estos, ¿no? De las, de las aulas virtuales. También ahí está el chamilo, ¿no? ¿No? En lo que es, este, software. Software, software abierto, software gratis, ¿no? Entonces, es un gran número de universidades y colegios que lo utilizan en su práctica docente cotidiana y en el aprendizaje en sí, ¿no? ¿Cierto? Se trata de un software de código libre. Es decir, el usuario puede crear una base de datos de modificación que dé respuesta a sus necesidades, ¿no? Entonces, justo ahora, también, ¿eh? Este, la grabación de los, de los, de los, de las clases, ¿no? Antes nunca grabábamos, pues, las clases, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa es una, una, una herramienta importante, ¿no? Para repasar, pues, lo que, lo que nos hemos podido. De repente, a alguien, pues, se le ocurre, tiene una emergencia, ha tenido que viajar, ¿no? Entonces, está escuchando, porque siempre, pues, ¿no? Entonces, hay que escuchar, por lo menos, pues, que está para ubicarse, ¿no? Y después, con el video, pues, terminamos de, terminamos de aclarar nuestras dudas, ¿no? Entonces, Moodle es un gestor de contenidos escrito en PHP. A él se le llama así, gestor de contenidos, ¿no? En PHP y Open Source bajo licencia pública GNU. Esto significa que Moodle es de código abierto y cualquier usuario puede utilizarlo en forma gratuita, modificarlo y colaborar en su desarrollo. Claro, esa es la, la licencia GNU, dice, ¿no? Que no es, no es gratuita, pero dice que es libre, ¿ya? A eso se trata, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar Moodle? Individual, escolar, universidad, en la empresa o en la administración pública, ¿no? Entonces, hay ahí, este, ¿no? Por ejemplo, el WordPress, han hecho acordar también que el WordPress es un administrador de contenido, ¿no? Así como el Wix, ¿no? Entonces, el Wix, este, más que, ¿no? Diseñar una página web, me imagino que lo han visto en el anterior curso, en el anterior curso, más que, más que el Wix, este, ¿no? Más que desarrollar páginas web, se llama administrador de contenido, ¿no? Porque nosotros utilizamos, no tenemos que, este, buscar un programador para que nos lo haga la página web, ¿no? Tenemos una, lo que le llamamos un, un bajen, es decir, lo que está atrás, ¿no? Del, del desarrollo y ahí, del, del desarrollador, ¿no? Del desarrollo, del, del portal, ¿no? Y ahí podemos subir determinada información, ¿no? Y entonces, y el frontend, solamente se muestra, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Características. Siempre a la última, existe una comunidad, dice, ah, esto, ¿no? Existe una comunidad que lo utiliza. En la universidad, por ejemplo, sí, ¿no? Los chicos ya incluso han, han modificado bastante esto de la, de las plataformas web, ¿no? Flexible y personalizable, existen plantillas. Podemos, este, claro, personalizar, customizar, ¿no? Como se llama, ¿no? En inglés, customize, ¿no? Es decir, hacerlo más, más, más llamativo para nuestros estudiantes. Interfaz intuitiva y fácil de usar. Tablero personalizable, ¿no? Actividades, herramientas colaborativas. Estadísticas, tenemos un calendario, editor de texto múltiple y también, ¿no? Multidioma, ¿no? Le podemos incluso, es, ¿no? Es, es seguir colocando más, más paquetes de idiomas. ¿Qué necesita para crear la plataforma? Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Hosting que disponga de los requisitos técnicos recomendados para su óptimo funcionamiento. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Aquí no somos tan especialistas, ¿no? Aquí no somos tan especialistas, pero, por ejemplo, a ver, aquí nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es hosting? Esto es hosting, ¿no? Una determinada empresa, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Biz.hosting, biz-hosting.com, ¿ya? Este es un, este es un hosting de Moodle especializado, ¿no? Ya, entonces, ¿esto qué significa el hosting? El hosting significa que en, que en el internet, ¿no? En el internet esto no tiene para, para garabatear. Activar puntero láser, no, reproducción, preguntas y respuestas, no tiene para garabatear, ¿no? Lo vamos a colocar aquí, ¿no? Por ejemplo, en el poderoso Paint. Ya, entonces, como los ingenieros de sistemas vemos, es una nube, ¿no? El internet, ¿no? Entonces, yo lo puedo hacer un servidor local, etcétera. Si quieres colocarle un servidor local, principalmente tendría que ser en tu, en tu instituto. Sí, podría funcionar, ¿no? Pero tienes que fijarte qué cosa. Energía eléctrica, ¿no? Ya, energía eléctrica, equipos de UPS, ¿no? Que son los UPS, equipos de electricidad, pues, ¿no? En caso de que, como ahora, haya apagón, ¿no? Entonces, todo esto hace que... No, todo esto haga que, hace que, que, ¿no? Que nos podamos conectar a internet, ¿no? Mejor dicho, este es el servidor, ¿no? Este es nuestro servidor, ¿no? Entonces, ya. Pero, de acuerdo a nuestra conexión, también ese va a ser el problema, ¿no? Digamos, 10 megabits, ¿no? Por segundo, etcétera, ¿no? Ahí, ese es el problema. Pero hay otros que, por ejemplo, aquí puedes tener tu servidor. Tu servidor lo puedes tener en, en el internet, ¿no? O sea, atrás de la nube. Por eso se llama ahora, pues, Cloud, ¿no? Cloud, habrán escuchado, ¿no? Cloud Computing, etcétera, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere. ¿Listo? Entonces, aquí, del otro lado, puede haber super servidores, ¿no? Todo un cuarto de servidores. Les voy a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, a ver. Unos minutitos, vamos a ver. Este, ¿cómo son los super servidores? Por ejemplo, que maneja, que maneja Google, ¿ya? A ver, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, obviamente, esta conexión ya puede tener, yo qué sé, ¿no? Ya no. Entonces, aquí ya no nos despreocupamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosita? Entonces, esto es hosting. ¿Qué significa el hosting? Es como, ¿quién dice? Alquilar un espacio en un servidor, servidor privado. Entonces, esa impresita, por ejemplo, ¿no? BIS, ¿no? Que dice ahí. Entonces, tiene, pues, lo más probable es que esté en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, eso es, ¿no? Hosting, ¿no? Tener hosting. Entonces, todo esto ya no requieres, pues, ¿no? Simplemente vas a alquilar, como les digo, un pedazo de servidor o de repente un servidor. Depende de tus posibilidades, ¿no? Depende de tus posibilidades, los vas a alquilar, ¿no? A ver, veamos un ratito, ¿no? A ver aquí, ¿no? Para que tengan idea de cómo es un data center, se le llama eso, ¿no? A ver aquí, es aquí. Subtitulado. Español. Español. Brains of the Internet. The engine of the Internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row upon row of machines, all working together to provide the services that make Google function. I love building and operating data centers. I'm Joe Cava, vice president of data centers at Google. Yo soy responsable de manejar los equipos globales que diseñan, construyan, y operan los centros de datos de Google. También somos responsables de la salud y la salud de la salud, la sustentabilidad y el descanso de carbono para nuestros centros de datos de datos de datos. Este centro de datos aquí en South Carolina es una noda en una nube más grande de centros de datos de todo el mundo. De todos los empleados en Google, un muy pequeño porcentaje de esos empleados están autorizados hasta entrar en un campo de datos de datos. Los hombres y mujeres que ejecutan estos datos de datos y mantienen ellos 24 horas a día, 7 días a día. Ellos son increíblemente pasionados por lo que están haciendo. En lo que yo hago aquí, ¿qué hago aquí? Yo me refería a mí como la herdera de cat. Yo soy un ingeniero, hardware, site operador. Hemos la luz y disfrutando. Ellos trabajan muy bien. Así que nos gusta que les ayuden a un ambiente divertido donde también pueden jugar también. Nosotros acabamos de pasar el marco de 3 millones de man-hours de datos de datos de datos de datos. 3 millones de man-hours es un tiempo muy largo. Y con el número de personas que tenemos en el sitio, eso es un acontecimiento increíble. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que los datos de 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 datos realmente pueden ofrecer un nivel de seguridad que casi ninguna otra empresa puede match. Tenemos un equipo de seguridad de información que es realmente segundo a nadie. Tenemos la expresión de que escribieron el libro sobre eso. Bueno, hay muchos de nuestros equipo de seguridad de seguridad de información que han escrito los libros sobre las mejores prácticas en seguridad de información. Proteger la seguridad y la privacidad de nuestros usuarios de información es nuestro primer criterio design. Nosotros usamos diferentes layers de seguridad de la superioridad de seguridad más cerca del centro del campus. So just to enter this campus, my badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, that was another level of security. To get into the secure corridor, which leads to the data center, that's a higher level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like, for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power, distribute across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs, where we plug in all the extension cords. All of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper-efficiency and high-performance computing. It's true that sometimes drives fail, and we have to replace them to upgrade them because... That was all. All right, see them time, huh? Okay. Yeah, okay, okay, yeah. But no, sir. Let's start. Okay. Maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified is 100% clean. We crush it first, and then we take it to an industrial wood chipper where it's shredded into these little pieces like this. In the time that I've been at Google for almost six and a half years now, we have changed our cooling technologies at least five times. Most data centers have air conditioning units along the perimeter walls that force cold air under the floor that then raises up in front of the servers and cools the servers. In our solution, we take the server racks and we butt it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils that you see there. So the hot air from the servers is contained in that hot aisle. It raises up, passes across those coils where the heat from the air transfers to the water in those coils, and then that warm water is then brought outside the data center to our cooling plant where it is cooled down through our cooling towers and returned back to the data center, and that process just repeats over and over again. To me, the thing that amazes me about Google and the data centers is the pace of innovation and always challenging the way we're doing things. So when people say that innovation in a certain area is done, that we've kind of reached the pinnacle of what can be achieved, I just laugh. Yeah. So, you have to take a look at the pile and pile, what I say here, here is an image, I believe. So, let's see. Let's see. Let's see. For example, miren, a centrales hidroeléctricas, ¿no? Porque necesitan alimentación de electricidad continua. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Ahí, miren. Un centro de datos típico de Google, miren, ¿no? Todos son los edificios que han visto computadoras por toda, ¿no es cierto? Entonces, eso es más o menos, esas empresas están alquilando o tenemos que alquilar, ese es el hosting, ¿no? Tenemos que alquilar nuestro espacio en un servidor. Entonces, ellos ya se encargan de la, porque ve, entonces, todavía aquí, yo solamente les he colocado la electricidad, ¿no? Entonces, aquí también falta, ¿qué cosa? Lo que ha dicho, ¿eh? La refrigeración, ¿no? Tiene que estar refrigerado, tiene que ser. Tiene que ser un ambiente específico para refrigeración, etcétera, ¿ya? Ingeniero, personalmente especializado también sería. Obviamente, ¿no? Caro también es, ¿no? Porque justamente, sí, pues, va a estar, es este, ¿no? Solo la mente, la electricidad, etcétera, ¿no? Mejor dicho, las conexiones eléctricas, ¿no? La carga, ¿no? Todo eso, entonces, sí, hay que ser especializado, pues, hay que diseñar los pisos, ¿no? Una parte dijo que, por ejemplo, ¿no? Llega aire, aire, aire frío, tiene que subir por los pisos, ¿no? Entonces, ahí, ahí, este, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ingeniería de sistemas, este, yo hice comprar un data center para que los chicos puedan ver, ¿no? Tengan contacto con un data center, ¿no? Ya ha venido el señor del IME, etcétera. Y, por ejemplo, en algún momento, cuando está demasiado caliente, se necesita enfriar hasta con nitrógeno. ¿Ya? Así de, así de complejo es este asunto. ¿Listo? Entonces, eso tenemos, entonces, aquí, por ejemplo, lo que, lo que menciona, ¿no? Puede ser vis-hosting.com, lo vamos a, lo vamos a colocar, ¿ah? ¿Dónde está? Bueno, esa es una empresa, ¿no? Otra empresa, entonces, también, este, ahí, en VPS es Contabo, ¿no? Entonces, Contabo, esto, Security Check, esto no lo he puesto. ¿Qué dice? Barcos, ¿no? Barco, 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 ¿no? A ver. No, estoy fallando como humano. Ya, entonces, esto, ¿no? Entonces, terminamos de ver este señor, ¿no? No, este es el VPS, ¿no? Hosting Moodle especializado, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Pues, ¿cuál es el problema, no? Que cuesta, pues, miren, 799 soles año, ¿no? Ya, 1100, y esto, ¿qué características tiene, no? Hasta 30 usuarios conectados en un minuto, ¿no? Sugerido para Moodle de hasta 120 alumnos matriculados, ¿no? Es alta carga, ¿no? Eso se tiene que, eso se tiene que entender, que, que, que si necesitamos mucho más estudiantes, esto va a ser, ¿no? Se necesita más recurso computacional, ¿no? Entonces, justamente, como quien dice ahí, ¿no? Estaba leyendo, y dice, este, ¿no? Moodle sí es gratuito, sí es gratuito, pero todo lo demás, pues, es el personal especializado para instalarlo, etcétera, ¿no? Tiene que ser un hosting especial, ¿no? Dada la complejidad que tiene Moodle, ¿no? Entonces, sí, pues, todavía, aunque vamos a verlo todavía en el resto, en, en, ¿cómo se llama? Cómo instalarlo en nuestro laptop, pero eso es para practicar, aunque también hay recursos, ¿no? Que, que podemos, con el cual podemos utilizar y practicar en la nube, ¿no? Los recursos gratuitos, ¿no? Ya, así cuesta. Ya, a ver, vamos a continuar, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que nos cuesta por año, y miren, 3,000 soles año, que dice, hasta 75 usuarios conectados en un minuto. Sugerido para Moodle de hasta 350 alumnos matriculados. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un, este es el video de, de una, de una youtuber española que también, ¿no? Este, enseña a utilizar Moodle, etcétera, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, utiliza este, web empresa, ¿no? Hosting WordPress Perú, no, este es WordPress, es otro administrador de contenido. Pero este, principalmente, es para páginas web informativas, así. Ya, instalar Moodle fácilmente, dice, ¿no? Aquí tiene su, aquí está el enlace, ¿no? Entonces, sí, pues, todavía, todavía hay que, hay que, hay que tener cierta, aunque vamos a practicar, pero hay que tener ciertos conocimientos técnicos, ¿no? Porque cualquier hosting nomás, no, no, no te va, no te va, no te va a esto, ¿no? Eh, no te va a permitir instalar el Moodle, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuánto costaría alojar Moodle en Amazon, no? Amazon, a ver, aquí vamos a, vamos a terminar esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este, este es Contabo. Ah, ya, Contabo.com, ya, ese no, no lo he puesto, ahorita me estoy acordando, ¿no? Entonces, este, algunos muchachos me han dicho que sí, estos son computadoras, ¿no? Entonces, a ver, dice, servidores virtual VPS, ¿no? Que son 6 dólares, 7, 70, como 84 dólares al mes, ¿no? Al año, mejor dicho, ¿no? Entonces, esto sí, ¿no? Este, con esto varios de mis estudiantes, regresados de sistemas, me han comentado que sí, ¿no? Este, te da, te da un buen servicio, ¿no? Que el Moodle no, no te falla, ¿no? Entonces, esto puedes hacer, ¿no? También hay esto, ¿no? Este, un BDS, un, un servidor dedicado virtual, 49 dólares al mes, ¿no? Y hasta 169 dólares al mes, ¿no? Dependiendo, este, por ejemplo, 32 CPU y 2 terabytes de RAM, ¿no? Y así te alquilan, ¿no? Entonces, sus datacenters, igual, pues, ¿no? De repente, estos están contratando parte de sus, de sus centros de datos, ¿no? Como lo que han visto en el, en el datacenter de Google, ¿ya? Eso. Después, otro moncito, justamente, uno de los moncitos, Amazon es, este, AWS, ¿no? AWS. Amazon Web Services, ¿no? Este es para contratar servicio de hosting, ¿no? Servicio de hosting, ¿no? Pero se llama, este, ¿no? AWS de Amazon, ¿no? Ustedes ya habrán escuchado hablar de Amazon, pues, es, principalmente, es una, una tienda, ¿no? Al menudeo, ¿no? Son 750 horas, almacenamiento 5 gigas, etcétera. Y esto, ¿cuánto te cuesta? Pues, no, depende del uso, ¿no? Y ustedes dicen, ¿cuánto, cuánto de ancho te pueden dar, etcétera? Pero aquí, por ejemplo, tienes pruebas gratuitas. Este sí es un moncito, ¿no? Porque cada vez que necesitas más, por ejemplo, aquí el contabo, ¿no? Por ejemplo, el bendito contabo, este, tienes que, tienes que sacar, ¿no? Pero puede ser que en un mes Amazon te diga, ah, este mes has tenido bastante uso de base de datos, has utilizado bastante ancho de banda, entonces, aquí vas a, este, vas a pagar 169 dólares, ¿no? Y el siguiente mes poco, entonces, 7 dólares, 10 dólares, etcétera, ¿no? Entonces, este es uno de los moncitos ahorita a nivel mundial del Amazon Web Services, ¿no? Ya, entonces, si gustan, pueden, pero una vez que entras, ¿no? Puedes crear una cuenta gratuita, tiene 12 meses gratuitos, ¿ya? Puedes hacer pruebas gratis. Dice, gratis para siempre, dice, ¿no? Algunas, ¿no? Ya, pero, como les digo, este, portales educativos, Me imagino que la anterior, la anterior, este, han visto con Coursera, ¿no? Coursera.org Pues, por ejemplo, Coursera trabaja, pues, en Amazon Web Services ¿Ya? Porque incluso alguna vez, ¿no? Se caía, se caía y se caía el servidor, ¿no? Entonces, no han tenido que, porque había muchos, muchos usuarios conectados al mismo tiempo Cuando tienes demasiados usuarios conectados al mismo tiempo Este, ya han visto ahí, ¿no? Entonces, ya comienza a subir el nivel de requisitos, ¿no? Entonces, necesitan un Amazon Web Services O también pueden necesitar un Azure ¿Ya? Entonces, esto Servicios informáticos De, este, ¿no? De Microsoft, ¿no? Eso Después, ¿qué otro también hay? ¿Qué otro también hay? El Google Cloud, ¿no? Ahí está, justamente, ¿no? Aquí está Cloud Computing Services, ¿no? Esto es de Google ¿Listo? Entonces, de esa forma, ¿no? Entonces, uno Ya, ahí sí Pues, alguien Necesitamos a alguien especializado ¿No? Entonces, nosotros Bueno, eso es lo Ese es para que tengan una noción, ¿no? Y ahora, encima, todavía En el Por ejemplo El nombre de dominio, ¿no? Tu sitio en internet, ¿no? Entonces, eso hay que comprar aparte, ¿no? Hay que comprar, por ejemplo Yo, CyberU Digamos, ¿no? Quiero que se llame CyberUniversidad, ¿no? Y CyberU.me CyberU.p Aquí está, ¿no? 100 soles CyberU.com.p 99 Mire, CyberU CyberU, ¿no? CyberU X, Y, Z CyberU 7 soles 8 soles Y así, sucesivamente, ¿no? Ahí están los precios Por ejemplo De cada dominio, ¿no? O dice CyberU.com.p Está 99 soles, ¿no? Todavía se está barato Pero el .com No está disponible Dice, ¿no? Vamos a ver si CyberU.com, ¿no? Ya, entonces Ese dominio Entonces lo compras Y aparte de eso Siempre tienen que comprar ¿Qué cosa? El hosting, ¿no? El VPS, ¿no? Ese es Virtual Private Service Server, ¿no? Entonces, por ejemplo Aquí, ¿no? Este Hosting, etc. No sé si CyberU Lo están vendiendo Listo, entonces Eso es, ¿no? Entonces Así Tenemos que conseguir Hosting ¿Qué más dice, no? Entonces Por eso dice aquí, ¿no? ¿Cuánto costaría Costaría Alojar Moodle Con Amazon Amazon Web Service Ahorita vamos a ver ¿Qué tips nos trae eso, no? ¿Qué ideas, no? Si se ha tenido Planeado invertir Cientos de miles De dólares En servidores Personal especializado Conexión a internet De nivel empresarial Ciertamente Una factura Mensual de Amazon Por 10 mil dólares Será un gran alivio Bueno, sí, pues, ¿no? Porque Los servicios Claro El datacenter Nomás Solo un call switch Este Te puede costar 90 mil soles ¿No? Los servidores 100 mil soles 200 mil soles Dependiendo de las características Aparte que tienes Que tener un personal Ahí que Que esté viendo Que siempre funcione De repente A veces El disco duro falla Un montón de cosas Pueden suceder, ¿no? Si no se sabe De antemano Cuántos usuarios Pueden ingresar A la cantidad Sumontánea Puede variar demasiado, ¿no? Como también Como tienda Un Black Friday Entonces una plataforma En la nube También será de mucha Unidad Aunque la factura mensual Puede variar radicalmente, ¿no? Vemos algunas estimaciones De diferencias de costos En general Los servicios AWS Usando máquinas virtuales Pueden costar 300% Más que usando Infraestructura Ha pasado En servidores Convencionales, ¿no? Si se trata De servidores dedicados La diferencia Es aproximadamente 450% A esto Tendríamos que sumar La transferencia De datos La mayoría De proveedores Incluyen 10 y 20 terabytes Es decir Todo lo que Mis alumnitos Van a subir Sus trabajos ¿No? Este Sus tareitas ¿No? Y los docentes También Las diapositivas Y todo eso Entonces Esa es una Transferencia De datos ¿No? Incluidos En el precio A pagar Mientras que AWS Lo factura Por separado Dice ¿No? Esa es la La transferencia De datos 10 terabytes En Amazon Web Service Pueden costar Más de 900 dólares Mensuales ¿Ya? Entonces eso Si se necesita Un servidor De base De datos Usando AWS Puede ser Tres a cuatro Veces Superior A un servidor Dedicado ¿No? Entonces los costos Son altos ¿No? En comparación De costos Etcétera Ya eso Ustedes pueden Organizarlo Con un poco Más de Calma ¿No? Entonces Aquí ¿No? Nuestra primera Práctica Es lo que Les había dejado En el Moodle Vamos a Descargar ¿No? Y ahí Y esto A partir De ahí Vamos a Trabajar ¿Ya? Entonces ¿Dónde Estaba Moodle Aquí ¿No? No Este no Es ¿No? Gracias De las Diapos Si no ¿No? Les voy a Dar Las Muy No Aquí Está ¿No? Aquí Está El Ya Se los Mando A Listo ¿No? Ahí Está En el Chat Está ¿No? ¿Dónde Vamos A Descargar A ver ¿No? Hosting Entonces Lo que Es Hosting Si es Un Por Eso ¿No? O sea Ya ¿No?